El volverá, el volverá, el volverá, por eso su pueblo y su iglesia preparada debe estar. Nadie sabe la hora ni cuándo será, como ladrón en la noche Jesucristo llegará. El volverá, el volverá, la Biblia así lo dice, pues escrito así está. Él volverá, el volverá, la Biblia así lo dice, pues escrito así está. Él volverá, por eso mi amigo, preparados hay que estar, porque cada día su venir está más cerca. Mario Linares. Las profecías se han cumplido, pues escrito así está. Como ladrón en la noche Jesucristo volverá. Las profecías se han cumplido, pues escrito así está. Como ladrón en la noche Jesucristo volverá. El volverá, el volverá, el volverá, pues la Biblia así lo dice, pues escrito así está. No te puedes dormir, no te puedes dormir, no te puedes dormir, no te puedes dormir, o si no te quedarás. No te puedes dormir, no te puedes dormir, no te puedes dormir, o si no te quedarás. No te puedes dormir, no te puedes dormir, no te puedes dormir, o si no te quedarás. No te puedes dormir, no te puedes dormir, o si no te quedarás. No te puedes dormir, no te puedes dormir, o si no te quedarás. Amén.